Él se llama Mateo, tiene 5 años y es parapléjico. Gracias a la buena voluntad de los operarios del Departamento de Operaciones Móviles del Ministerio de Salud, los mismos lograron adaptar una bicicleta para que la familia pueda trasladar al pequeño con más facilidad. Mateo nació con hipopsia, falta de oxígeno. En los 8 meses le diagnosticaron síndrome de Weitz, donde también tiene una parálisis cerebral. ¿Y hasta ahora cómo es la situación de vida de él? No, gracias a Dios fue muy buena, es buena, digamos, sí, digamos, tenemos un vecino que tiene una cooperativa que él nos dijo que podrían ayudarle con un baño, le están haciendo un baño especial y bueno, lo de la bicicleta fue una sorpresa para Mateo y para nosotros, digamos, muy agradecida. ¿Cuánto le va a ayudar este beneficio, señora? Bien, él se va a sentir feliz, como todos los niños, ustedes lo vieron cuando él salió, digamos, no, no, lo va, lo va, lo va a hacer feliz a Mateo. ¿De qué manera ustedes lo movilizaban a él? ¿Tenía ya silla de ruedas? No, sí, sí, él tiene silla de ruedas, tiene silla de ruedas, sí, sí, sí. Eso era, digamos, yo le he visto una vez a la bici, digamos, uff, yo decía carísima para comprarla, digamos, no estaba casi a nuestro alcance, pero bueno, digamos, una gran sorpresa que le dieron a Mateo.